Hola chicos, muy buenas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle He dejado de subir vídeos por un tiempo por el instituto, simplemente, o sea, por el que estaba haciendo, porque estaba estudiando, pero hoy me dio por ahí de grabar y pues vamos allá Tengo 58 diamantes de dragón, así que vamos a abrir el multisummon este Hay muchos, pero yo he decidido, como ya tengo dos arales porque me las regalaron y esto no da SSR asegurado Hoy voy a hacer este Vamos allá Porque ese vegeta me interesa para ponerlo en el equipo o el trunks Pero el vegeta es mejor A ver Bueno Vamos Bien, 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 esto va bien, ¿eh? Vamos, una Después hayan dos Bueno A ver lo que nos sale Son 10 personajes me tienen que salir El primero, como siempre, mal A ver el segundo SR SR Me tiene que salir alguno Bueno Vaya, vaya, ¿eh? La mala suerte, le llamaban Vale Trunks Me han dado trunks Por lo menos Pero me ha salido cada Bueno Da igual Ahora vamos a seguir Porque Si no Vamos a verlo Vamos a verlo en acción Lo que hacen ¿Dónde están los nuevos? Aquí está el trunks Vamos a ver a este porque los demás como que nos interesan mucho Tiene cañón galáctico Y es SSR Es muy fuerte Bueno Aquí también tengo a un Broly Al trunks que me acaban de dar A este que no lo Dieron en El evento de Fusion Y un montón más que tengo por aquí Y Bueno, pues espero que os haya gustado Hoy no he podido hablar Mucho porque Estoy un poco mal de la voz A ver si Se me quita Y puedo grabar un vídeo con Dani Ren Dentro de poco Y bueno Pues eso Hasta la próxima Hasta la próxima